Normalidad en la operación retorno de verano. Y ello, a pesar de un fin de semana complicado, con huelga de los trabajadores de tierra de Iberia en Barcelona y Madrid, paros parciales en Renfe y el inicio de 10 días de huelga de Ryanair el domingo. Este sábado Iberia ha cancelado 44 vuelos en los aeropuertos del Prat y Barajas. Se suman a los 58 del viernes, pero a pesar de ello, la actividad transcurre con normalidad, ya que se ha avisado de antemano a los pasajeros afectados. Según los sindicatos, cerca del 70% de la plantilla está siguiendo los paros, mientras que Iberia calcula esta cifra en el 22% para Madrid y el 15% para Barcelona. Los trabajadores de tierra reclaman un nuevo plan de empleo que revierta lo que consideran precariedad en la plantilla. A ello se sumará el personal de Ryanair a partir de este domingo, con diversos paros a lo largo de septiembre. El mismo día, los trabajadores de Renfe están llamados a la última jornada de paros parciales. Reclaman, entre otras cosas, un aumento de las tasas de reposición en la plantilla. Por su parte, en las carreteras la operación retorno transcurre sin mayores incidentes. En tres días de dispositivo especial de tráfico, la DGT espera unos 5 millones de desplazamientos.